Música Saludos, pues es la tercera vez que me pasa con estas gafas, unas Polaroid Ayer, llevándolas puestas, se me vuelve a romper esto Y, como veis, pues el cristal se ha vuelto a caer Como ya visteis en un vídeo anterior, no es la primera vez que me sucede Y, aunque las tengo garantía, pues no voy a volver a utilizar esta marca Seguramente, porque es un auténtico despropósito No sé realmente el material este cuál pueda ser Me dijeron que es una resina Y que el problema que me había pasado anteriormente es que una serie había salido defectuosa Pero ya siendo la tercera ocasión, pues habría que pensárselo mucho No recomiendo a nadie estas gafas Son una auténtica estafa Y, seguramente, pues voy a tener que comprar otro modelo Comentadme si os ha pasado Si también habéis tenido este problema Y lo podemos debatir en el canal Como veis, simplemente llevándolas Posiblemente por el cambio de calor Pues se haya deshecho o se haya partido esto Bueno, pues ya me decís Un saludo y ya nos vemos en otro vídeo